¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Muy bien. María Eugenia, ¿tuviste oportunidad de analizar, no sé si con detalle, pero una primera mirada de las medidas económicas del Ministro de Economía del nuevo Gobierno? Puedo transmitirte una primera impresión. Justo en este momento estoy yendo a una reunión en el Congreso de todo el Bloque del PRO con los economistas del PRO, con Luciano Lafina, con Omar Lacunza, con José Luis Esper también al que sumamos, para tener un panorama mucho más profundo, ¿no?, de parte de ellos. Pero lo primero para transmitir es, el Ministro dijo que había medidas de emergencia, claramente, o de urgencia, claramente eso refleja que hay una urgencia y una emergencia y por eso la gente decidió cambiar, ¿no? Porque si no parece que como que estamos discutiendo medidas de un gobierno que arrancó hace 72 horas y de repente quiere tomar medidas difíciles porque sí, y entiendo que hay una situación de emergencia y de urgencia que debe ser correcida. Perdón, María Eugenia, técnicamente está un poco deficiente. ¿Te puedes acercar al teléfono, si puede ser? Estoy, estoy, estoy al lado. Me muevo, me muevo. No, 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 está bien. Ahí en esta última, está muy bien. Ahora, obviamente que hay que, siguiendo con tu razonamiento, que es un gobierno que acaba de asumir y que está recibiendo probablemente la peor herencia que haya recibido cualquier gobierno. ¿Hay algo que te preocupa más o menos? ¿Y en qué sentido estás a favor o en qué medidas están a favor? ¿Y en qué otras te gustaría pensarlo y procesarlas mejor? Yo coincido con el diagnóstico del ministro en que la Argentina no puede gastar más de lo que recauda. Porque eso que gastamos de más lo pagamos de la peor manera con la inflación. Y todos los argentinos sabemos que así no podemos seguir. Todos sabemos que si no hacemos nada, que fue lo que hizo el último gobierno, no solo va a hacer nada para resolver el problema, sino agravarlo con más gasto, vamos a terminar peor. Va a haber una inflación que no se va a resolver y una pobreza que inexorablemente va a seguir creciendo y no transitoriamente, sino durante cuatro años. Y ese no es el camino que los argentinos queremos recorrer. Entonces yo estoy de acuerdo con que hay un problema de más gasto que de ingreso y que eso es lo que genera todo lo demás. La deuda, la inflación, el diagnóstico me parece correcto. Las medidas son medidas de urgencia que todavía no fueron desarrolladas. Cuando hablamos de quita de subsidio, ¿eso qué significa en el bolsillo de la gente? Cuando hablamos de aumentos por decreto para jubilaciones, ¿para qué queremos la facultad? ¿Para mejorarlas? ¿Para reducirlas? No queda claro todavía el sentido de muchas medidas en el detalle. Y si no es un reclamo, me parece que es un gobierno que acaba de subir. Y yo imagino que en los siguientes años vamos a ir conociendo más el detalle de cada una de estas medidas. Estoy de acuerdo con la reducción de la estructura del gobierno. Cuando nosotros estuvimos en la provincia de Buenos Aires, redujimos la estructura en el 40% de los cargos, bajamos la pauta en la mitad. Aunque eso no sea lo que define la corrección del gasto y pueda ser menor, es importante hacerlo en la política, en cualquier esfuerzo que los argentinos haga, tiene que ser primero en la fila, primero en la cola. Eso desde ya. Ahora, no queda duda que esto va a ser un enorme esfuerzo para los argentinos. Lo dijo el presidente, lo dijo el ministro. Creo que lo que nos falta conocer como parte del PRO es el detalle de estas medidas y cómo se van a implementar. Eso me parece clave en una situación tan delicada como nosotros hablamos de la bomba durante meses. Recordá, Luis, hablaste con muchos de nosotros en su programa y en otros, de que el gobierno estaba dejando una bomba. Bueno, esta es la bomba. Claro que sí. La bomba no es un problema generado por este gobierno, que la pobreza no es un problema generado por este gobierno, que hubo cuatro años de irresponsabilidad y de discrecionalidad que hoy estamos pagando. Entonces creo que hay que hacer un acompañamiento responsable. Ok. Dos preguntas más, María Eugenia, porque sé que tenés que meterte en la reunión de PRO, ¿no? Ahora hay una reunión de PRO. Sí, a eso voy, a eso estoy yo. Bueno, dos preguntas más. La primera, ¿viste que hay una muy fuerte presión para que diputados, la organización de diputados, la administración de diputados y senadores también, de legisladores en general, baje también el gasto? ¿Vos estás de acuerdo con eso? Y en ese caso, ¿por dónde se tendría que recortar? Me parece, no solo estoy de acuerdo, sino que yo presenté un proyecto que también hicimos en la provincia, que me parece que podría aprovecharse este periodo de sesiones para trabajarlo. Yo creo que el Congreso tenía que tener un tope como porcentaje del presupuesto a lo que puede gastar, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Hay que ponerle un tope al gasto del Congreso y el Congreso tiene que arreglar dentro de ese tope. Lo hicimos en su momento en la provincia y eso redujo el gasto. Bueno, hay que hacerlo ahora a nivel nacional y yo creo que de vuelta, para ser consistentes con lo que te acabo de decir, los políticos primero en la fila. Los políticos primero en la fila. Ok. Y una última pregunta, ¿para qué es la reunión de PRO para elegir autoridades? No, la reunión de bloque PRO, la que estoy yendo ahora, es una reunión con el equipo de economistas para que le transmitan su impresión a todo el bloque, somos 40 diputados, de estas primeras medidas, de cómo creen que van a implementarse, de las cuestiones a las que tenemos que estar atentos, es una reunión de trabajo. Ok. Y ahí estoy yendo el Congreso. Y las reuniones de autoridades del PRO, ¿cuándo se va a dar para elegir el nuevo presidente o presidenta? Nosotros estuvimos reunidos hoy en la reunión informal del PRO, no en una reunión de partido. Hay una fecha de mandato de autoridades, pues tiene en marzo, incluso puede demorarse todavía un poco más, así que no hay una urgencia todavía en definir las autoridades del partido. Muchísimas gracias, María Eugenia Vidal. Volvemos a encontrarnos en cualquier momento. Ahí estaba la diputada nacional, María Eugenia Vidal, abriendo de las medidas económicas.